Nunca quise incomodarte y menos presionar Con tus cambios de humores me atormentas más Y no quiero rendirme mi dolor Sintiendo un nudo en mi interior Y vivir así Y vivir así Y vivir así Y vivir así Espero que no te traten como tú sueles tratar Y termino con decirte que siempre te voy a amar No quiero rendirme mi dolor Sintiendo un nudo en mi interior Y vivir así Y vivir así Y vivir así Y vivir así Vivir así No puedo seguir así Angustias Penumbres que no Y vivir así 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 Muriendo estoy Muriendo estoy Y vivir así Y vivir así Y vivir así Viviendo estoy Y vivir así Muriendo, viviendo, sufriendo estoy Y vivir así Y vivir así Y vivir así